En este momento procedemos a la entrega del premio en efectivo de 75 mil pesos y el reconocimiento a la labor artística y cultural 2015 al maestro Lázaro Fernando Rodríguez Gastelo. Ahí tiene ya su reconocimiento a la labor artística y cultural 2015 al maestro Lázaro Fernando Rodríguez Gastelo de manos de la licenciada María Luisa Miranda Monreal. Muchas felicidades y fuerte el aplauso que se escuche. Muy emocionada, ni en los estrenos, ni en los festivales, ni cuando me casé. Veo mucha gente, muchas gracias, del Dorado, la gente del Dorado, muchas gracias por venir. La gente de Guamúchil, no es mitin, pero bueno, vinieron grupos de Guamúchil y de Mochil, gracias. Dios, al ver cómo se aburrían todos desesperadamente en el séptimo día de la creación, exprimió otra vez su extraordinaria imaginación para dar con algo más que agregar a la totalidad que acababa de concebir. De repente, su inspiración avanzó aún más allá de sus ilimitados alcances y le hizo ver otro aspecto de la realidad, su posibilidad de imitarse a sí mismo. Entonces, Dios inventó el teatro. Rápidamente se formaron innumerables grupos que trataban de imitar a la realidad de muy diversas maneras, pero los resultados eran francamente desalentadores. Lo que en un principio había parecido tan asombroso, tan generoso y tan abarcador, en manos de ellos se convertía en polvo. En particular, los actores, los directores, los autores, los diseñadores, los músicos y promotores. No podían ponerse de acuerdo sobre lo que era lo más importante. Y entonces, pasaban la mayor parte discutiendo y peleando, mientras su trabajo los satisfacía cada vez menos. Cierto día, comprendieron que así, peleando y discutiendo, no llegarían a nada. Y entonces, solicitaron a un ángel que acudiera a pedir ayuda a Dios. Dios reflexionó durante largo rato. Después, tomó un pedazo de papel, garrapateó algo en él, lo puso en una caja y la entregó al ángel. Aquí está mi primera y última palabra, dijo Dios. El regreso del ángel a los círculos teatrales fue un acontecimiento y con una gran expectación, el ángel extrajo el papel y lo desenrolló. El papel contenía una sola palabra. La palabra es interés. ¿Interés? ¿Interés? ¿Eso es todo? Hubo cierto murmullo de desilusión. ¿Por quién los toma? Es infantil, como si no supiéramos. El encuentro se deshizo abruptamente en medio del disgusto generalizado. El ángel desapareció y la palabra se convirtió en una de las varias razones del desprestigio que Dios sufrió ante sus criaturas. Miles de años después, un joven estudiante del Sánctito halló una referencia a este episodio en un viejo texto y dado que trabajaba tiempo parcial en un teatro como encargado de la limpieza llevó a los miembros de la compañía a su descubrimiento y esta vez no hubo burlas ni escarnio solo un profundo y grave silencio. Después, alguien habló. Interés, interesar, debo interesar al otro. No puedo interesar al otro si no logro interesarme yo. Necesitamos un interés común. Y también surgió otra voz. Para compartir un interés común es menester que intercambiemos elementos de un modo que resulta interesante para ambos, para todos nosotros. Si simplemente fuéramos capaces de entender esa palabra, dijo alguien. Con esa palabra, agregó otro casi susurrando. ¿Qué lejos podríamos llegar? Esto es una síntesis de la síntesis de un texto del maravilloso teatrista inglés Peter Brook. Y con esta palabra, interés, hemos convivido por más de 30 años en el quehacer artístico. Ha sido nuestra palanca que nos impulsa cada día a hacer más y mejores cosas. Siempre la tenemos al lado, es inseparable. El día que dejemos de ser consecuente con ella, seguro estoy que todo se derrumbará. La ilusión se hará cada vez más borrosa. Siempre lo he dicho y lo repito. Si la fe mueve montañas, el interés mueve el universo. Cuando uno tiene interés, todo lo demás viene por añadidura. La disciplina, la pasión, la imaginación y todo lo que se requiere para llegar a construir eso que únicamente el hombre puede crear. Eso sublime y bello que llamamos arte. Si sumáramos intereses, provocaríamos sinergias. Respiraríamos otra atmósfera, otra realidad. Con una sociedad más justa y equitativa. Y el gozo sería lo que reinaría en este mundo caótico y desequilibrado que padecemos. El interés es esa palabra mágica que Dios nos dejó como una herencia universal, accesible para todos. Hagamos de ella para lo que fue creada. Una palabra es suficiente para armonizar y encontrar el equilibrio que la humanidad requiere. Difícil tarea que Dios nos dejó, pero no imposible. Luego entonces, nuestro trabajo, el cual bendecimos y nunca maldecimos, se vuelve gozoso, disfrutable y propositivo. Aun cuando tengamos obstáculos, desilusiones, derrotas, fracasos, es parte del andar, del camino que muchas veces se vuelve sinuoso. Pero el interés está ahí, firme, estoico, presto para cualquier eventualidad. Y se te abren puertas, puertas que parecieran de acero impenetrable, y encuentras al que está del otro lado, le llegas con tu interés a contagiarlo, a provocarle interés y a concatenar intereses que desembocan en el interés del otro, que se llama público, espectador, quien es finalmente el destinatario final de nuestro quehacer artístico-cultural. Porque al final de cuentas, esa es nuestra fortaleza, el trabajo, el trabajo y más trabajo, y no las simples y huecas palabras, la acción es fundamental, diría Stanilavski. Y creadores, gobierno y público, hacen posible la magia, claro, si el interés va a la vanguardia. La responsabilidad es pues compartida, como compartidos son los agradecimientos y la gratitud. Este reconocimiento que hoy se nos otorga no viene solo, tiene un origen, un génesis, unos cimientos firmes que concluyen en este acto. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene mucho que ver en esta historia. Ahí iniciamos nuestra aventura. 1982 fue el año que nos marcó, al encontrarnos con ese genio universal llamado Óscar Liera, fundador del taller de teatro de La Guaz, Tatuaz. La Guaz siempre ha estado con nosotros, rectores van, rectores vienen, unos más, otros menos, pero siempre a su amparo. Nunca de los nunca nos ha dejado solos, y estamos con ella en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras. Eterno agradecimiento a nuestra alma mater y a su actual rector, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, quien ha demostrado ser una persona con alta sensibilidad artística, ponderando siempre lo humano. Instituciones como el ICIC, Otrora de Focur, ha sido parte fundamental en nuestro peregrinar. En esta búsqueda de lo más excelso que es la creación artística, tiene su cuota de responsabilidad, y por lo tanto parte de este reconocimiento le corresponde. Ahora mismo, en los últimos años, han estado muy atentos y respondiendo a nuestras inquietudes. Gracias por ello al ICIC y a su actual directora, María Luisa Miranda Monreal, quien junto con su equipo, están realizando grandes esfuerzos para mostrar el lado lumínico y centellante de nuestro Estado. El Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, en sus distintas administraciones, ha sido nodal. Sus aportes, a pesar de sus limitaciones económicas, no han cesado. No han escatimado esfuerzos por ser parte de nuestros sueños, proyectos y anhelos. Pocas veces, por no decir ninguna, nos han desdeñado. Siempre han creído en nosotros. El ahora director, doctor Juan Salvador Aviles Ochoa, ha respondido siempre con un verdadero interés a un cifín de demandas de muchos artistas locales incluyendo, por supuesto, a un servidor. Fonca y Conaculta, sus apoyos han sido invalables en diferentes etapas de nuestro devenir. A los medios de comunicación les debemos mucho. Sin su colaboración, nuestro trabajo no se dimensiona y, por lo tanto, el público no se entera de nuestra propuesta estética. Gracias por ser parte de nuestras locuras. Por supuesto, a los cientos de compañeros que han pisado con nosotros los escenarios en diferentes momentos. A los amigos que no son pocos, nuestra gratitud eterna. Al público, a quien realmente nos debemos. Sin ellos, sin este monstruo de mil cabezas, como algunos lo califican, no seríamos nada. No tendríamos razón de ser, de existir. Es vital. Reviste una importancia fundamental, no sólo como destinatario de la representación, sino también por la comunicación privilegiada que se establece entre ellos y nosotros. Por ello, especial interés por esta parte. Sin público, no hay hecho artístico. A quienes me otorgan este reconocimiento, al gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, muchas, sinceramente, muchas gracias por voltear la mirada a este humilde servidor. Gracias en verdad por su interés genuino. Y finalmente, a quien son el tronco de un árbol indestructible, puede que sea un estereotipo muy trillado, pero la familia es la motivación principal. Te genera un interés extra que te conduce a la búsqueda de nuevas experiencias y vuelves la mirada hacia ese lugar, ese nicho sagrado llamado seno familiar. Por ello, quiero agradecer de manera especial a mi esposa Marta, a mis hijos y a toda la legión familiar, navegantes todos que buscamos siempre llegar a buen puerto a pesar de las tormentas y aguas turbulentas. Y, parafraseando al gran poeta popular mexicano, José Alfredo Jiménez, no he ganado dinero ni acumulado fortunas, pero sus aplausos, eso los traigo aquí, adentro, en el corazón. Y eso, no me los quita nadie. Se van conmigo hasta la muerte. ¡Aplausos! Pues muchas gracias por acompañarnos y gracias, muchas gracias por su interés. Buenas noches. Por su notable y sobresaliente labor en las artes escénicas, llevando el nombre de Sinaloa a México y el mundo, el Instituto Sinaloense de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorgan el merecido reconocimiento a la labor artística y cultural 2015 al maestro Lázaro Fernando Rodríguez Castelló. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!